Los ángeles quieren transmitir un mensaje especial para ti hoy, y si estás viendo este vídeo ahora, sabes que no es por casualidad. Has sido seleccionado para recibir este mensaje y ser bendecido por ellos. Este momento es único y significativo en tu jornada espiritual. Si sientes que algo extraordinario está en camino, comparte en los comentarios. Recibo con gratitud todas las bendiciones que el universo me reserva. Si crees en los ángeles, hoy es tu día de suerte. Nada ocurre por casualidad, y tu presencia aquí es una señal de que tu vida está a punto de cambiar para mejor. Grandes bendiciones se acercan, listas para transformar tu realidad actual. Si confías en el poder del universo para guiarte hacia el éxito, comenta, confío en el proceso de la vida y sigo adelante con determinación. La primera bendición llegará mañana por la mañana, como un milagro destinado sólo para ti. No dejes de agradecer a Dios por este día de vida y por las maravillas que están a punto de suceder. Dios está susurrando tu nombre en los oídos de aquellos que pueden cambiar el rumbo de tu vida. Este es el momento de recibir lo que el universo tiene reservado para ti. No te rindas, porque estás a punto de presenciar un giro positivo en todas las áreas de tu vida. Sé receptivo a los cambios y deja fluir las bendiciones que están en camino. Está preparado para recibir, porque algo increíble está a punto de suceder en tu vida. Estás a punto de entrar en una temporada de felicidad, amor y armonía. No permitas que el miedo te impida recibir lo que te corresponde por derecho. Está abierto para recibir todas las bendiciones que el universo tiene reservadas para ti. Confía en que los próximos siete días serán extraordinarios y que lo mejor está por venir. Está preparado para recibir buenas noticias antes de que termine este mes. Estás ingresando a una fase de abundancia y prosperidad. Mantente alineado con tus verdaderas aspiraciones y está listo para recibir el amor, la salud y la riqueza que tanto deseas. Recuerda que cada estación de la vida tiene un propósito y confía en que todo se está desarrollando según el plan divino. Si estás listo para recibir amor y abundancia en tu vida, deja en los comentarios. Agradezco diariamente por las bendiciones y abro mi corazón para lo que está por venir. Estate atento a las señales y manifestaciones del universo. Este es tu momento de brillar y manifestar todos los deseos de tu corazón. Cree en el poder de la oración y la visualización, porque lo que deseas está en camino. Recuerda siempre que Dios está a tu lado, guiándote y protegiéndote en todo momento. Confía en el proceso y sabe que estás siendo llevado hacia un destino de éxito y realización. Sé agradecido por lo que tienes y mantén una actitud de gratitud en todo momento. Esto abrirá las puertas para recibir aún más bendiciones en tu vida. Esté preparado para recibir milagros y para presenciar el poder transformador del amor divino en tu vida. Confía en ti mismo y en tu capacidad para superar cualquier desafío que surja en tu camino. Eres más fuerte de lo que imaginas y tienes todo lo que necesitas para alcanzar la felicidad y el éxito. Si te gustó el vídeo y deseas recibir más mensajes inspiradores y orientaciones para una vida plena, suscríbete ahora a nuestro canal de YouTube en nombre de Jesús. Haz clic en el botón de me gusta y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Comparte este mensaje con amigos y familiares para que más personas puedan beneficiarse. Juntos, vamos a difundir amor y fe.